Ya tenemos la mañana y todavía la feria no abrió porque abre oficialmente a las 9, entonces la gente duerme en su puesto porque para tener el puesto tienes que venir a las 10 de la noche y ahí también se vende a los buscas entre las 10 y las 2 de la mañana, yo he vendido bien, después se muere un poquito y bueno, oficialmente a las 9 abre, ahora tenemos las 6 de la mañana, algunos están armando su puesto que ya lo han reservado ayer la noche, otros duermen arriba su mercadería, otros se han vendido toda la noche como nosotros y bueno.